En este día tan feliz, oh madre mía El mundo entero se llena de alegría La causa tú eres, oh madre querida Al recordarte y decirte bendecida Madre querida, madrecita mía Eres el ángel del hogar, mi guía Quiera el Señor guardarse para siempre Y allá en el cielo Él también honrarte Mi corazón en gratitud a ti te canta Y sin rezar a Dios elevo mi alabanza Y le pedimos al Señor de los señores Que te conserve un año más en tus favores Un día Cristo te tendrá en el cielo Y Él te dará el galardón entero Entonces tú y yo le cantaremos Pues para siempre juntos viviremos Y él te dará el galardón entero Y él te dará el galardón entero Y él te dará el galardón entero